¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos en nuestro programa de medicina en día sábado, nuestro camino a la salud, con temas interesantísimos que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida. Soy Digo Hidalgo y así comenzamos. Digo Hidalgo El doctor Daniel Matares, médico neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Junto a él hemos elegido una temática. El consumo de distintas sustancias, pero vamos a poner sustancias tóxicas, como el alcohol, fumar, estamos hablando del tabaco, otras drogas. Bien. ¿Esto podría alterar nuestro sueño? ¿Puede afectarlo definitivamente? Vamos a introducirnos con el profesional y presten mucha atención sobre los efectos que podría causar. Sí, y mucho. Porque todo lo que afecte, digamos, la parte neurológica va a afectar el sueño, que es una de las funciones más importantes y más productivas del sistema nervioso. Con respecto al tabaco, que, bueno, por su mayor uso, digamos, y mayor frecuencia y mayor hábito del mismo, es uno de los que más se ha estudiado. El tabaco tiene muchas formas de alterar, digamos, el sueño. Algunas directas, por supuesto, y algunas otras indirectas. Por ejemplo, el tabaco, luego de una comida, sobre todo de una cena, produce vasoconstricción, con lo cual hay un mayor trastorno en el procesamiento de los alimentos, y a su vez puede haber mayor molestia a nivel intestinal, con lo cual también puede haber mayor cantidad de despertares a nivel del sistema nervioso central, por el hecho de que afecta directamente la parte digestiva. Después, la otra cosa es que el tabaco es un irritante, tanto sea por la nicotina como por las otras sustancias que produce. Entonces, la irritación a nivel nasal produce una congestión, con lo cual ya de por sí estamos hablando que la vía aérea, que es por donde entra el aire y es donde está el problema de la apnea de sueño que se tendría que colapsar, al tener mayor edema, al tener mayor inflamación, disminuye la luz y por lo tanto ya tenemos un problema de entrada de aire y un problema potencial que nos lleva a estos ahogos intermitentes que son las apneas. También a nivel de la inge, el edema de rinque, la congestión, el espasmo, también pueden favorecer este otro problema. A nivel de la afanige, lo mismo, la irritación, la mayor tendencia a una colapsabilidad. Se ha visto que los pacientes que fuman más tienen mayor cantidad de ronquido. A su vez, estos que tienen mayor cantidad de ronquido tienen una disminución de la luz a nivel de la garganta y por supuesto una mayor relajación de los músculos que tienden a abrir esta zona y entonces mayor posibilidad de tener apneas. Y a su vez, tiene mayor posibilidad de que estas apneas tengan más hipoxemia, o sea, falta de exigenación. Porque las dos grandes patologías de la apnea son la hipoxemia intermitente, o sea, cae, después el ritmo hace ese ronquido, ventila de nuevo y vuelve otra vez. Entonces, esas hipoxemias intermitentes son muy dañinas a nivel del sistema nervioso central, a nivel cardiovascular y a nivel de la formación de distintas sustancias que produce el cerebro. Y por otro lado, esos micros despertales tan importantes también van a liberar sustancias inflamatorias, sustancias hormonales que afectan distintas partes del nervioso central. Y el sistema nervioso central y a su vez el sistema autónomo. Vale, si produce más tecana, produce más hipertensión, produce más arritmia, todo eso se produce con esta sanguía. Y el tabaco, además de producir esta disminución de la entrada, además de producir hipoxemia, también puede afectar, digamos, el cerebro tener menos sensibilidad para esta sustancia. Entonces, el organismo responde más tardíamente. Y al responder más tardíamente, ya el organismo ha hecho una mayor hipoxemia y después va a ser un mayor rebote de sustancias cuando haya esos pequeños micros despertales. Entonces, el tema de la apnea de sueño es muy importante, digamos, el daño que produce. Y además de esto, se ha visto que los mecanismos inflamatorios que dijimos que produce el tabaco son similares a los que produce la apnea de por sí. La hipoxemia es como la liberación de las sustancias inflamatorias, procalcitonina y otras sustancias más, que son las que produce el tabaco y la apnea. Así como que potencian eso. Y eso, a su vez, favorece todos los mecanismos cardiovasculares que tienden a la hipertensión, a la sarritmia, a la isquemia, y también a la isquemia cerebral. Por último, bueno, por último no, siempre se están detectando una gran cantidad de cosas. También afecta directamente las ondas cerebrales. Y entonces hace de que esta estructura, que siempre dijimos, que es muy delicada de la fase de sueño, también, digamos, se altera. Entonces puede haber una mayor dificultad para conciliar el sueño y a su vez una disminución del sueño profundo y un sueño entrecortado. El tabaco libera dopamina, que es un gran estimulante, digamos, de la vigilia, del despertar. Entonces hace que impida la profundización del sueño. Entonces, micro despertar, impedir la profundización del sueño, alterar el ritmo circadiano que siempre hablamos, bueno, todo eso hace que tenga, digamos, un bastante daño a nivel del sistema nervioso central relacionado con el tabaco. Primero el profesional puso el tabaco en el tapete, bien, como la sustancia más tóxica y que podría afectar el sueño. De hecho lo hace en forma decidida. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Parece una obviedad. ¿Dejar de fumar? Veamos. Primero, ¿qué tenemos que hacer ante cualquier sustancia o noxa, digamos, es tratar de evitarlo, por supuesto, y tratar de luchar, digamos, primero de hacer una gran concientización en la población con respecto al daño del tabaco, sobre todo los más jóvenes, que son los que se están formando y no tienen conciencia del alcance del tabaco y a su vez, como no hay una gran adicción, es donde tenemos que pegar, digamos, a través de todos, de toda la sociedad, de todos los medios que tengan algún poder sobre los jóvenes. Primero, haciendo previsiones en distintos lugares donde no les permita fumar y eso, bueno, evitar el tabaco. Y en salud van todos los lugares de educación, en las primarias, sobre todo, primarias, porque ya se ha visto que un porcentaje pequeño, pero ya no tan pequeño, empieza en la primaria, después en la secundaria, entonces creo que el fuerte es tratar de lograr que no fumen, que no fumen y hacer hincapié en los distintos problemas que pueden producir, a todos niveles, en este caso estamos hablando del tabaco. Pero bueno, hay que luchar con eso y después insistir, digamos, en la secundaria y hacer más campañas. Una de las campañas, seguramente, que puede ser, o si no la más, campaña más importante que puede haber para la salud es la prevención del tabaquín, que sabemos que es una de las que más daño a nivel del organismo tiene y bueno, y es, digamos, posiblemente la que podamos, la que la prevención de la misma pueda dar mayor salud a la población. Entonces, por lejos, el mayor objetivo es disminuir la restricción del mismo y creo que esta ley de previsión en distintos lugares, en otros lugares se han prohibido las plazas donde hay niños, en otros lugares se han prohibido lugares que se hayan cerrados, a hacer lugares más, lugares libres de humo. Creo que todas esas cosas son las que más van a influir, o más influyen, digamos, en la sensación, en la evitar el consumo. Y después, bueno, por supuesto, también brindar todas las posibilidades. Nuestra provincia se está intentando hacer en varios lugares, en varios lugares de salud periféricos. Esta es la sensación de tabaco y en nuestros hospitales también estamos empezando con medicación, creo que haciendo un tratamiento multicompartamental, que se llama, tratando a nivel cognitivo, llamémosle psicoterapéutico, con alguna medicación farmacológica, se pueden lograr, digamos, cosas. Y, por lo tanto, bueno, lograr, digamos, una sensación. Después, bueno, por último, digamos, pacientes que, bueno, mientras tanto, no hago lo de ya, que hacemos lo de ya. Bueno, por lo pronto, que los pacientes fumen lo más lejos del tabaco posible, lo más lejos del sueño, perdón, posible, porque, bueno, estos efectos se van a ir mitigando si se fuma tres o cuatro horas antes. Ahora, si se acuesta fumando, bueno, evidente que el sueño en sí va a estar intercortado, va a tener mayor posibilidad de tener apnea, va a aplanar la curva circadiana y el ritmo regular que tiene el sueño, va a favorecer otros factores, que es un poco de taquicardia, un poco de hipertensión, un poco de dispepsia, entonces, un montón de cosas que va a hacer el sueño más dañino. Entonces, bueno, por lo pronto, alejar lo más probable, lo más posible del sueño, como otra sustancia estimulante, porque también se potencia. Pongamos ahora la mirada en otras sustancias ilícitas. Hablar de drogas como la cocaína, la marihuana, otras, y que podrían influir directamente o decididamente en el sueño. Veamos de qué modo. Ahora, con el advenimiento, cada vez más, digamos que es de ahora, pero de las otras drogas ilícitas, también tener en cuenta. Es más, mucha gente, digamos, que toma, digamos, para sentirse bien, por una cuestión de tranquilidad, para relajarse, este tipo de, las otras drogas, pero bueno, lo cierto es que no es tan así. O el efecto, digamos, beneficioso, el efecto positivo, digamos, de esto puede durar un corto tiempo, pero después, a la larga, los problemas son mucho mayores. Por ejemplo, la cocaína, tiene también una elevación de dopamina, que es como la del tabaco y demás, lo cual produce un efecto favorable, pero también produce un efecto de despertar, de estar alerta. Y eso hace de que el sueño sea mucho más tardío y mucho más superficial. A su vez, también tiene mayor cantidad de pesadillas, irritación, temblores y comportamientos agresivos. Por lo tanto, no es un sueño fisiológico. Si bien puede dar un poco de euforia, un poco de mayor sentimiento de bienestar, pero lo cierto es que el sueño en sí, la calidad, la eficiencia y la estructura se alteran. Cuando hablamos de alterar la estructura y demás, estamos hablando de lo que produce un sueño adecuado en distintas fases. Se altera la fase de producción de sustancias cardiovasculares, sustancias hormonales, sustancias inmunológicas, y eso, digamos, va a dificultar el sueño. La marihuana actúa en el sistema endocarabinoide y puede generar un sueño medianamente adecuado. El tema es que cuando se deja de fumar, se produce una abstinencia, y ahí se revierte el tema, aparece un insomnio que es bastante molesto, y a su vez también tiene su sueño mucho más irritativo, mucho más pesado y más molesto en este sentido. Y los opioides como morfina, heroína, y algunos otros derivados de la misma industria que se utilizan en medicina, lo que hace es alterar las fases de sueño. No son tan parejas, sino que puede haber una fase, puede haber otra, pasar mal, pasar tardío, desaparecer algunas fases de sueño, con lo cual el sueño no cumple esa función que cumple el sueño, que es de regenerar, digamos, la memoria, la personalidad, el estado anímico. Se altera, se altera porque el organismo no funciona, el sistema límbico, que es el sistema relacionado con la parte de efectividad, también se altera. Entonces, toda esa estabilidad anímica, eutímica, se altera. Por otro lado, es muy depresiva, muy depresiva a nivel del sistema nervioso y también a nivel de la parte muscular del organismo, por lo cual esa debilidad, esa relajación muscular, favorece que haya mayor cantidad de amnidia y puede llevar hasta un paro respiratorio. Entonces, los peligros que tiene también son muy grandes, además de que son gran adictiva y son bastante difíciles de luchar, digamos, contra esto. ¿Y qué pasa con el alcohol? Porque la verdad que uno puede consumir alcohol y comienza a relajarse y uno dice dormí como un angelito. Bueno, vamos a resolver esta inquietud si el consumo de alcohol puede alterar nuestro sueño, pero lo haremos en unos minutos, tras la pausa. Ahora quiero agradecerle a la firma Scorpio SRL que me viste y a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados. En minutos volvemos con este tema interesantísimo junto al doctor Daniel Máter. No te vayas. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan Planes especiales para jóvenes Cobertura en partos Traspasos de obra social Coseguro de obra social provincia Centros sanatoriales propios Amplia red de prestadores Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan Ahora, tu salud en buenas manos. Farmacia Zárate Atención personalizada con farmacéuticos Envíos a domicilio sin cargo Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación Farmacia Zárate Farmacia de confianza En calle Rivadavia al lado del CIMAC El hospital privado de nariz garganta y oído cuenta con más especialidades para una atención integral Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia Único centro de atención permanente las veinticuatro horas Hospital privado de nariz garganta y oído junto a los sanjuaninos En rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos Medicina laboral pre y pos ocupacional Rehabilitación integral Neurología y Fisiokinésica con última tecnología Servicio de internación con profesionales calificados en cada área Convenio con obras sociales Rehabilitar San Juan Responsabilidad y calidad Entre todos podemos combatir el dengue Aplicá las siguientes medidas de protección personal Colocá de ser posible mallas mosquiteras en ventanas y puertas Utilizá espirales pastillas o líquidos fumigantes Aplicá repelente en las partes expuestas al cuerpo siguiendo las indicaciones de la etiqueta del producto Colocá mosquiteros o tules sobre las cunas y camas Usá ropa que minimice la exposición a picaduras El mosquito del dengue solo transmite la enfermedad si antes picó otra persona con el virus Ante dudas llamá al Ministerio de Salud Pública o al Programa Provincial de Control de Vectores Por tu salud Por la de todos Ministerio de Salud Pública Gobierno de San Juan Desde UPCN Seccional San Juan seguimos gestionando para nuestros afiliados y la comunidad A través de distintos videos seguiremos sumando servicios en forma virtual potenciando nuestro quehacer diario cuidando educando y asistiendo como siempre a nuestros afiliados Muchas gracias Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia tanto en el ámbito público como privado Todo Médica cuenta con marcas exclusivas reconocidas a nivel internacional Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza Todo Médica San Juan Producto para el cuidado de nuestra salud El mejor programa temático en televisión es Camino a la Salud Información responsable Servicio y Prevención destacan su propuesta realizada con el abordaje de profesionales de la medicina y la salud con la conducción de Diego Hidalgo por Canal 4 TV El proyecto jurídico de la Cámara de Diputados te brinda toda la información legislativa de San Juan Ingresa a digestosanjuan.gob.ar y conoce las leyes que benefician a todos los sanjuaninos En la sección Constituciones podés descargar la Constitución Provincial y la Nacional En la sección Normas Fundamentales podés descargar los códigos que rigen en la provincia y el reglamento interno de la Cámara de Diputados En la sección Calendario Legislativo podés consultar las fechas de sesiones ordinarias y extraordinarias y leyes sancionadas por el Poder Ejecutivo Cámara de Diputados de San Juan Leyes para Cuidarte Estamos hablando con el doctor Daniel Máter médico neumonólogo especializado en trastornos del sueño si pueden influir decididamente alterar el sueño el consumo de algunas sustancias tóxicas hablar del tabaco, el alcohol, drogas vamos a poner la mirada decididamente en esta segunda parte del informe en el consumo de alcohol muchas veces uno puede sospechar consumo de alcohol y me relajo y la verdad que duermo plácidamente pero en realidad uno cree eso porque en realidad el sueño también se ve alterado y pongamos la mirada también si hablamos de consumo de alcohol en los adolescentes veamos que nos dice el profesional porque produce un ritmo rápido cerebral que evita las fases profundas del sueño incluso puede desaparecer el sueño REM que es el sueño que más tiene que ver con la formación de la personalidad de la estabilidad anímica del afecto y demás entonces puede hacer que desaparezca con lo cual desaparece un gran componente del cerebro digamos del sueño un gran componente de la estructura de la personalidad y de la estructura del cerebro y a su vez el alcohol por ser relajante favorece mucho más la apnea del sueño con lo cual también va a generar otro problema de hipoxemia y micro despertares que pueden alterar esto y lo otro bueno es el daño neurológico en sí que bueno se ha visto que hay mucho deterioro demencial asociado a esta droga y en los adolescentes se complica un poco más porque es como hay un círculo vicioso por así decirlo porque los niños a veces duermen más hacen retraso de fase entonces están más cansados tienen más somnolencia y muchas veces para compensar tomo estas cosas tabaco o alguna otra droga marihuana o lo que a mí me cuenta y escucho veo etc incluso en los lugares que teóricamente tendrían que estar muy cerrados como los lugares penales y demás cosas funciona esto con poca restricción entonces para compensar esas situaciones anímicas de sueño y demás recurren las drogas con lo cual ahí aparece un círculo vicioso que es más difícil de cortar y claro cuando uno tiene su nolencia estamos hablando de no tener un buen sueño y durante el día estar prácticamente dormido no tener la misma resistencia y si el paso obligado es consultar siempre la consulta a tiempo tiene un buen pronóstico nos quedemos con la reflexión que nos hace el doctor Daniel Matar en el final del informe ¿Qué es lo que se ha llevado? Absolutamente este absolutamente siempre que se ha llevado durante mucho tiempo se termina alterando un poco la parte hormonal empieza a funcionar este empieza a funcionar mal se altera el metabolismo cardiovascular que es una de las cosas muy importantes se altera digamos la personalidad como es que tiene mucho que ver la estabilidad anímica con un buen sueño y demás y esta droga tiende a romper eso la estructura con respecto a las demás personas a veces también se altera porque paciente que no está no está bien anímicamente o que está agresivo entonces empieza a aislarse además es que la droga no solo afecta el sueño sino que afecta el rendimiento a nivel laboral la relación con los demás o sea tiende a ser mucho daño entonces bueno obviamente para eso volver atrás se necesita siempre un equipo de gente que pueda tratar digamos a una persona en distinto porque digamos hay alguna medicación para sacar este síndrome de abstinencia que van a tener estas drogas y son útiles pero tiene que estar acompañada de la familia de la sociedad de los amigos y por supuesto de un psiquiatra de un psicólogo por eso es complejo pero bueno es lo ideal es lo ideal porque ya no es solamente un poco de la adicción sino que ya se ha alterado su personalidad se ha alterado su parte laboral se ha alterado su parte de relación entonces se va a necesitar un equipo digamos que pueda apoyarlo pero yo creo que el principal mecanismo es tener conciencia de que esto daña en este caso estamos hablando de un puntito que es el sueño pero bueno todas las derivaciones que tiene este punto entonces pensar que las drogas hacen daño no es gratis ya sé algunos conozco que fumo no yo fumo uno para tranquilizar y demás y bueno no es así la droga digamos uno no la maneja ese es el punto por eso se llama droga porque una de las cosas fundamentales es que uno no la maneja no yo fumo poco no yo no soy escucha tabaquista no no yo no soy adicto yo fumo pero este no cuando quiero lo dejo bueno si no lo dejan porque no lo puede dejar y porque se transformó en una droga entonces el mensaje es que estos son drogas que hacen daño y que no benefician al ser humano vamos a hacer una pausa a continuación y cuando regresemos estaremos hablando con un profesional cardiólogo sobre la enfermedad coronaria la primera causa de muerte en el mundo en minutos todo lo que debes saber ortopedia del sur del licenciado Jerónimo Galván especialista en órtesis y prótesis productos de ortopedia y rehabilitación alquiler fábrica de plantillas y calzado ortopédico tecnología única en la provincia para el estudio de su pies calidad y atención personalizada libertador hacia el este a una cuadra de Clínica El Castaño ortopedia del sur nos importa usted Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan planes especiales para jóvenes cobertura en partos traspasos de obra social coseguro de obra social provincia centros sanatoriales propios amplia red de prestadores Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan ahora tu salud en buenas manos decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas muebles de cocina y placar contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales asesoramiento y garantía José Fasoli carpintería de calidad tercera generación brindando confort a los sanjuaninos las aberturas de aluminio de madera muebles de cocina y placar del futuro complejo catamarán son de José Fasoli carpintería de calidad todos los medicamentos productos de perfumería y regalos los encuentra en Farmacia Curie hacemos envíos a domicilio a los teléfonos 421-45-46 y al 427-22-10 con la atención y rapidez que nos caracteriza Farmacia Curie en calle Entre Ríos frente al Banco San Juan en Optica Neo Visión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados asesoramiento en contactología con profesionales especializados servicio de óptica pediátrica especial Optica Neo Visión al servicio de sus ojos ¡Suscríbete al canal! El mejor programa temático en televisión es Camino a la Salud Información Responsable Servicio y Prevención destacan su propuesta realizada con el abordaje de profesionales de la medicina y la salud con la conducción de Diego Hidalgo por Canal 4 TV de la Cámara de Diputados te brinda toda la información legislativa de San Juan ingresá a digestosanjuan.gob.ar y conoce las leyes que benefician a todos los sanjuaninos en la sección Constituciones podés descargar la Constitución Provincial y la Nacional en la sección Normas Fundamentales podés descargar los códigos que rigen en la provincia y el reglamento interno de la Cámara de Diputados en la sección Calendario Legislativo podés consultar las fechas de sesiones ordinarias y extraordinarias y leyes sancionadas por el Poder Ejecutivo Cámara de Diputados de San Juan Leyes para Cuidarte La enfermedad coronaria suele ser silente ¿qué significa esto? que puede no presentar síntomas y cuando los presenta los síntomas es porque se encuentra esta enfermedad en un estadio avanzado casi irreversible vaya eh y un dato no menor la enfermedad coronaria es la primera causa de muerte en el mundo vamos a introducirnos junto al profesional con una definición desde hace ya tiempo que es la principal causa de mortalidad y sobre todo de mortalidad en población en el adulto joven esto esto está de la mano de la enfermedad aterosclerótica de la la alteración que se produce dentro del vaso sanguíneo concretamente de las arterias del corazón en donde se va a lograr se va produciendo un daño en su pared arterial y ese daño es una acumulación de pequeñas partículas de colesterol que van tratando el organismo de taparlas de coactarlas de sacarlas de la sangre de que no esté circulando el colesterol y se acumulan en esos lugares de la pared en el tiempo el proceso el proceso de enfermedad coronaria nace en etapas muy jóvenes de la vida entonces cuando aquel adulto joven que decimos después de los 35 años en adelante que empieza a tener síntomas de que empieza a tener valores de presión elevados que además tiene un antecedente familiar de enfermedad coronaria el antecedente familiar recordemos que es padre madre o un hermano hermana con un evento coronario por debajo de los 65 años entonces este antecedente sumado a la hipertensión sumado al valor de colesterol sumado a a glucemias que por ahí pueden no ser este diabetes pero que estén también un poco elevadas es decir prediabetes lo que se le puede llamar más el tabaquismo más el sobrepeso el sedentarismo todo esto hace un cúmulo de factores de riesgo que hacen que en esa arteria esa arteria esa pared arterial del corazón que ya sabemos desde hace tiempo que tiene funciones es como una lámina una película pero que tiene íntimo contacto con la sangre y que este media a través de los de los distintos componentes que hay en la sangre y su pared arterial o sea deja pasar a un glóbulo rojo sin problema a una plaqueta sin problema pero cuando hay un colesterol y hay una deficiencia de esa pared intenta acumularse quedarse y el organismo lo empieza a cubrir y lo cubre de una manera que no es una manera homogénea y armónica sino que a veces lo acumula de una manera brusca y de un crecimiento que no lo podemos establecer si es en 6 meses en 3 meses o en un año o en 5 años esa es la gran variabilidad de la enfermedad coronaria entre distintos pacientes pero cuando ese grado de obstrucción supera el 70% de la luz de la pared del vaso sanguíneo empieza a dar síntomas los síntomas que son dolores en el pecho falta de aire que es disnea que le decimos los médicos al dolor del pecho le decimos ángor pero es una sensación central que se dirige hacia arriba puede ir hacia la garganta puede ir hacia la espalda puede ir hacia el brazo izquierdo ya cuando se instaura el brazo izquierdo ya es un evento coronario mayor es un infarto estos otros dolores en el pecho se pueden producir ante pequeños esfuerzos o ante medianos esfuerzos o bien esfuerzos importantes lo que no hay que hacer es no prestarle atención sino hay que consultar el doctor Ignacio López Lima hizo referencia en esta primera parte en esta introducción a la sintomatología entre ellas la cardinal estamos hablando de un dolor de pecho dolor de pecho y que a uno nos hace sospechar ¿qué pasa si yo tengo angustia? el estrés el avatar de la vida bueno la verdad que ¿cómo podríamos diferenciar con la enfermedad coronaria? si la sintomatología es parecida bueno vamos a aclarar esto con el profesional a continuación preste atención lo importante es esa situación y puede ser también que la situación de estrés por la que está pasando la persona le esté originando una sensación que lo interprete como angustia que lo interprete como ansiedad y en realidad sea una manifestación coronaria lo importante es prestarle atención al dolor que aparece cuando uno hace unos esfuerzos cuando uno camina y tener una correcta respiración digamos si uno está bajo una situación agitada bajo una situación de estrés que no le dejas respirar bien bueno probablemente sea una crisis de ansiedad pero si esa persona tiene la crisis de ansiedad pero además tiene hipertensión arterial sobrepeso colesterol alto alguna vez en sangre valores de glucemia que le han hecho usted puede llegar a tener diabetes tabaquismo sobrepeso y sedentarismo bueno son muchos factores de riesgo entonces son muchas las cosas que hay que tener en cuenta y ese es un potencial paciente que puede tener un infarto o que puede tener una enfermedad coronaria y la enfermedad coronaria con el infarto es invalidante ha producido un daño en el órgano que produce un grado de dificultad en el transcurrir de los años hay cosas que vamos a poder que van a poder hacer y cosas que no se van a poder hacer entonces el inicio de la enfermedad coronaria en sus arbores es importante diagnosticarla y determinar y poder diferenciar que paciente es el que tiene una placa de ateroma una ateromatosis coronaria es decir es como el sarro de la tubería porque el agua que circula adentro genera más sarro entonces ¿qué paciente tiene más probabilidad de acumular esa placa de ateroma esa ateromatosis? porque eso va a llevar a la disfunción del endotelio del vaso salmina y esa disfunción endoteliar es un desequilibrio que fomenta la acumulación fomenta la disrupción de la normalidad de ese vaso sanguíneo que tiene que ser una vía de circulación de sangre con los componentes y con lo que necesitan los diversos órganos y el corazón está en la parte central en el medio en donde tiene su ejercicio de bombear la sangre y llevar hacia todos los órganos tanto el cerebro como los miembros inferiores la sangre con sus componentes fundamentales ya sea para detectar una infección a nivel de la uña como para llevarle un oxígeno al cerebro que está necesitando de una manera inmediata porque ha subido unos niveles de altura entonces el corazón es un órgano crucial en el cual la principal causa de mortalidad como bien dijiste es la enfermedad coronaria y tenemos que ir desde el inicio desde el adulto joven a estudiarlo para saber si ese paciente es un potencial estén unos potenciales de riesgo de tener un evento coronario y en el mundo de la medicina hay distintas herramientas para poder diagnosticar y con certeza indicar que es lo que está sucediendo vamos a conocer en estos casos de la enfermedad coronaria los recursos con los cuales cuenta el profesional en la cardiología tenemos una serie de protocolos de estudios en donde ya sabemos muy bien cómo ir a buscar a esos pacientes qué prestarle atención entonces vamos a tratar de recalcarle los buenos hábitos saludables a corregirle los hábitos higiénicos dietéticos reforzarle el ejercicio la caminata que no tiene que ser algo intenso ni agobiante sino más bien constante más bien continuo para que reciba el organismo el beneficio de hacerlo luego mediremos unos parámetros sanguíneos en donde veremos cómo es su comportamiento si tiene una tendencia a tener un valor de colesterol más elevado veremos si tiene hábitos tóxicos como el cigarrillo intentaremos que lo deje de fumar explicarle el riesgo y la incompatibilidad con una vida sana y luego pasaremos a técnicas de estudio estudios complementarios en donde iremos a identificar ese paciente por ejemplo tenemos en el electrocardiograma ciertos parámetros de valor que nos pueden indicar anormalidad en ese tipo de pacientes tenemos el electrocardiograma que se hace en el ejercicio es decir con esfuerzo en donde hacemos un test y evaluamos el comportamiento eléctrico del corazón tenemos la ecografía que es como la ecografía de cualquier órgano donde medimos las paredes del corazón y vemos aquellos pacientes que tienen una pared del corazón de parámetros un poco más alta de lo habitual bueno es un corazón que está teniendo un comportamiento de modificación y de exageración por algo o porque tiene valores de presión alta o porque tiene algún problema en su irrigación y que puede estarle originando una pared de mayor tamaño de lo habitual esto lo encontramos con la ecografía pero después también existen otras técnicas como la tomografía en donde la tomografía por ejemplo permite mostrar pequeñas calcificaciones que se producen en las coronarias esas calcificaciones a nosotros nos interesa porque podemos cuantificarlas y las cuantificamos en un determinado año por ejemplo en el 2023 cuantificamos que tenía 100 unidades de calcio en el corazón y luego de dos años volvimos a pedir un estudio y vimos que tenía 150 unidades de calcio y bueno ahí sabemos que hay un comportamiento que tiene una evolución tiene una actividad constante algo que se está produciendo y que nos merece la pena que nos detengamos a analizar profundamente a ese paciente que revisemos bien su medicación que revisemos bien sus hábitos y midamos sus valores sanguíneos para poder redireccionar y hacer que esa enfermedad terosclerótica esté controlada porque si no el camino entre el acúmulo de calcio la enfermedad coronaria y el infarto agudo de miocardio va directo ¿Hay tratamientos? la respuesta es sí hay tratamientos y decididamente mejoran la calidad de vida y lo importante es eso que se puede tratar que se puede prevenir que puede no pasar que no necesariamente porque tenga una enfermedad terosclerótica el paciente va a sufrir un infarto estando bajo la medicación correcta haciendo los beneficios cardiovasculares el paciente lo evita y sobre todo intentar mantener una cierta constancia en los controles es decir no tampoco extremar su actividad cardiovascular sino direccionarla hacia su beneficio cardiológico y uno habla de enfermedad coronaria es una persona joven y dice esto es de los adultos a mí nada me va a pasar y en realidad la casuística y las estadísticas refieren a que hoy en edades más tempranas afectan inclusive en los adolescentes y veamos las edades además de las edades sobre el sexto por allí la mujer puede sospechar no es más frecuente la enfermedad coronaria en el varón que en la mujer bueno esto ha cambiado claro que sí esto nos informa el profesional la mujer siempre ha tenido y tiene un beneficio cardiovascular en su etapa hormonal pero este beneficio en el aumento desde los últimos años en un aumento de tabaquismo por parte de la mujer también y la menopausia precoz todos estos factores hacen que la edad de paridad del infarto en la mujer y en el hombre sean iguales muchas veces siempre tratamos a la enfermedad coronaria en la mujer de hacer hincapié y de tratarla de una manera especial porque muchas veces los síntomas pueden no ser los mismos que en el hombre a veces la mujer puede percibir una mayor angustia y eso puede ser el síntoma de dolor dolor de pecho o algunos otros síntomas en los cuales no son típicamente los síntomas de infarto los que se presentan en la mujer por eso es que tenemos que muchas veces utilizar otras técnicas para tratar de llegar a un diagnóstico correcto o descartar que no sea un evento coronario y que sea una situación menos menos preocupante La verdad que es un tema interesantísimo y hay que prestarle mucha atención a nuestro corazón clave para el funcionamiento de nuestro organismo y decididamente quiero chequearme y por dónde arrancar a quién pedirle estudios a qué profesional dirigirme vamos a conocer todo en el final de este informe Es un chequeo que con su clínico su clínico y cardiólogo puede ir manteniendo muchas veces no hace falta repetir todos los estudios todos los años hay estudios que se piden una vez y si dieron normales pueden pasar 10 años hasta que no se pida hay otros estudios que se pueden pedir cada 3 años y hay otros estudios que se pueden hacer anualmente y con eso es suficiente para mantener un control por eso la línea de estudios que sigue a su clínico va a ser de acuerdo a cuánto lo puede estudiar de una determinada manera y cuánto requiera repetir algún tipo de estudios en función de si ha presentado algún síntoma nuevo o no pero lo más importante de todo que decimos los médicos es siempre estratificar al paciente estratificar al paciente significa clasificar al paciente es decir poder ubicar ese tipo ese paciente en un determinado riesgo muchas veces decimos que los riesgos son leves intermedios y altos pero el riesgo intermedio es un gris es un paciente en donde como yo porque tengo que ser intermedio desgraciadamente es la mayor población un riesgo intermedio porque un riesgo intermedio puede ser un paciente que tiene un poco de sobrepeso fumador y un antecedente familiar un paciente de alto riesgo es un diabético con sobrepeso fumador entonces esa pequeña disquisición entre el paciente de riesgo intermedio y de riesgo alto es la que nosotros tenemos que esforzarnos por diferenciar y decir bueno ya terminé de estudiar a mi paciente mi paciente no es un paciente de alto riesgo es un paciente de riesgo intermedio que está estudiado que necesita estos cambios de hábitos de su vida esos cambios higiénicos dietéticos una buena alimentación una medicación puntual y para poderlo dejar en un paciente con un riesgo bajo vamos a hacer la última pausa en nuestro programa y como siempre lo hacemos antes de esta pausa es pedirte que tomes papel y birome para agendar los datos importantes que llegan en nuestra guía profesional no te vayas necesitas recuperar energía vitalidad concentración memoria mejorar tu rendimiento sexual y físico ahora en San Juan hay un tratamiento médico innovador efectivo y rápido pellets de testosterona con resultados garantizados turnos turnos al teléfono 264-50-57-862 servicio de urología y reproducción de los doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo especialistas en andrología para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con la reproducción y sexualidad masculina encuéntrelos en CIMAC en calle Rivadavia frente a Plaza Aberastein teléfono 429-3100 doctor Daniel Matar neumonólogo especializado en trastornos del sueño turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242 el doctor Julio Ríos médico cardiólogo lo atiende en Global Salud nuevo domicilio en calle Belgrano 102 Oeste esquina Entre Ríos turnos al 421-4164 y al 427-79-87 Fabiola Becerra especialista en podología belleza y cuidado de pies teléfono para turnos 264-444-7754 doctor Dr. Ignacio López Lima cardiólogo universitario especialista en ecocardiología y tomografía de corazón diagnóstico turnos para consultas en Innova Instituto de Cardiología al teléfono 422-6610 centro de miopía y astigmatismo del doctor Juan Rocco atención de las enfermedades de la visión tratamiento de la presbicia con gotas turnos al teléfono 422-6071 Jujuy 167 Sur Planta Baja Ciudad Dr. Rubén Balmaceda médico especialista en coloproctología atención en Clínica Médica Córdoba teléfono 432-2332 y en Sanatorio Argentino teléfono 430-3011 Dr. Rubén Balmaceda Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia tanto en el ámbito público como privado Todo Médica cuenta con marcas exclusivas reconocidas a nivel internacional Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza Todo Médica San Juan producto para el cuidado de nuestra salud Conocé las características del mosquito transmisor del dengue para prevenir la enfermedad tiene manchas blancas en su dorso y patas solo transmite el dengue si antes picó a otra persona con el virus deposita sus huevos en objetos que contengan agua limpia es una especie doméstica la enfermedad del dengue se manifiesta por fiebre alta mayor a 39 grados centígrados dolor fuerte de cabeza náuseas y vómitos persistentes dolor detrás de los ojos dolores intensos de articulaciones y músculos erupción en la piel si presentas cualquiera de estos síntomas concurría al centro de salud público o privado más cercano ante dudas llama al ministerio de salud pública o al programa provincial de vectores por tu salud por la de todos ministerio de salud pública gobierno de san juan en rehabilitar san juan le mejoramos la calidad de vida a los san juaninos medicina laboral pre y pos ocupacional rehabilitación integral neurología y fisioquinésica con última tecnología servicio de internación con profesionales calificados en cada área convenio con obras sociales rehabilitar san juan responsabilidad y calidad centro de flebología y láser trasladamos nuestro domicilio para una atención integral internación quirófano y laboratorio de análisis los profesionales más reconocidos para dar solución a la enfermedad de las venas última tecnología centro de flebología y láser en calle güemes 69 norte teléfono 421 37 73 un lugar soñado complejo peumagen complejo peumagen salón para eventos atendido íntegramente por sus dueños todo incluido todo pensado para que solo te preocupes en disfrutar complejo peumagen complejo peumagen lo real de tu sueño la asociación médicos de cabecera cambió su domicilio para ampliar sus servicios y brindar calidad en la atención de sus pacientes profesionales reconocidos con un amplio espectro de especialidades para proteger a los abuelos y sus familias encuéntrenos en general paz 156 oeste entre sarmiento y entre ríos teléfono 421 82 22 asociación médicos de cabecera salud de primer nivel en capital fortalecemos la atención al ciudadano con el centro de atención al vecino ante una emergencia municipal reclamo o consulta podés comunicarte las 24 horas a través del whatsapp al 264 5 260 000 o vía telefónica número 147 del vestigio y celulares somos el primer municipio que cuenta con la atención permanente para guiar las consultas y brindar asesoramiento con personal especializado y un sistema automatizado de autoconsulta más gestión es facilitar y agilizar al máximo la respuesta al vecino capital san juan que niña o hay troque intendente el mejor programa temático en televisión es camino a la salud información responsable servicio y prevención destacan su propuesta realizada con el abordaje de profesionales de la medicina y la salud con la conducción de diego hidalgo por canal 4 tv y así llegamos al final de nuestro programa el reencuentro será el próximo martes a las 19 en otra edición de camino a la salud con más temas que también nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida las vías de contacto estarán a tu disposición durante toda la semana para efectuar cualquier tipo de consultas sin quietud y pedirte hasta ese próximo encuentro que cuides muchísimo pero muchísimo tu salud ¿por qué? porque nos interesa sobremanera que estés bien gracias por elegirnos gracias por estar chao gracias por habernos gracias por habernos gracias por habernos